¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok? Ok gente Vean aquí arribita Que aquí dice Vivos 50 gente Memoricense ese número 2, 1, perfecto gente, ya inicia la batalla, ya esto inicia, perfecto, ya se memorizaron que ahí decía vivos 50, pues así de la nada 10 ya no están, ven que ahí dice vivos 40, o sea, no tiene sentido, pero bueno, vamos a caer acá, en esta zona más o menos es donde me gusta caer, ok, saltamos, aunque no vamos a llegar, vamos, 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 perfecto, en esta zona, no, 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 ah, perfecto, ah, shit, ahí no, hay enemigos gente, es que aquí no era, era más adelante, pero no alcancé a llegar, corre, perfecto, oh, logramos huir, bien, aquí gente, debajo de este puente, perfecto, la mochila nivel 1, sartén, ok, interesante, ok, una AK, la AK, M4I, ok, perfecto, ok, son dos iguales, pero no importa, bien, ahora vamos a ir dirigiendo hacia acá, espero que no haya nadie, usar, hay concha, no, perfecto, bien, corre, 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 perfecto gente, ok, tenemos aquí un botiquín, tenemos esto, otro botiquín, que es importante el botiquín, vamos adentro y tenemos, ok, tenemos, esto no, perfecto, perfecto, a ver, esto lo sacamos, ya que no nos sirve, perfecto, nos colocamos esto, perfecto, ok, quedan 19, ¿qué tenemos? ok, perfecto, y otra mochila, ok, puede que haya alguien más enfrente, no creo, la verdad, ok, P90, me gusta, y, no, ¿qué estás haciendo, coño? nada es eso, y nada de plasma, ok, oh, puedo usar la fogata, pero no, todavía no, bien, vamos a ir a esta casa, oh, estamos en centro de zona segura, perfecto, agarramos esto, bien, bien, no, 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 nada de lo que está acá me gusta, ok, ok, ah, inhaladores, se puede ocupar, no, ay, ah, cuidado, cuidado, que hay alguien, no, 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 No es así, tal vez Y una de estas Perfecto Shit Ok, gente, creo que hay alguien ahí Hay que dirigirnos hacia acá Vivo XI, ok Hay que correr Acá en la zona azul es donde más hay mejores cosas Se supone Ok Ocho personas Ok, ok Quiero esto A ver si puedo encontrar una mochila mejor Porque quiero más Necesito más espacio Ay no Van a empezar a explotarme Cagón Esto la pesada Un casco nivel 2 Espera Oh shit Si, esta me la llevo Perfecto Hace bastante daño Coño Necesito Necesito una mochila más grande, gente Ok Ok Ah, perfecto Ah no Bueno Ya tenía Ok Ah, perfecto Ahora si me puedo llevar ese botiquín Vamos 9 botiquines Jolín Si necesitamos botiquines Ok, me voy a quedar Ah, mira No sé Queda noche comida Oh Oh, ya sé A ver, voy a ir abajo Oh Creo que hay disparos Pero no No son disparos Es que no eran disparos Pensé Que había oído disparos, gente Pero no ¿Qué han sido? ¡Oh shit! ¿Qué han sido? ¿Qué han sido? me voy a cambiar esta arma quedan cuatro oh por dios yo me caí ay no ya decía yo que me caen y que mis huevos aquí hay alguien vamos oh hice una kill bien ok digo que me que me caí quedan tres entonces quedan cuatro ahora quedan tres no 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 hay nada entonces creo que este tipo que estaba aquí lo luteo no 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 hay lo vi ya lo vi ahí está gente no 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 yo creo que echaron unas cajas o algo se fue a ocultar el cabrón se fue a ocultar gente ya lo vi no 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 creo que y quien es amor vamos me di curate 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 quedan dos dios estoy muy nervioso wow otra aquí con esta arma ok planeador no me interesa ok ok gente estoy muy nervioso quedan dos me voy a esconder me voy a esconder por si las dudas voy a dejar eso ahí porque puede que si alguien entra puede explotar si quiere subir aquí arriba así que casi me mataba me podía haber matado pero lo logré gente lo bueno es que tengo varios botiquines lo bueno gente pero no los veo no se esta saliendo la san segura shit ay no odio eso porque hace que me tenga que huir ya se me voy por aca a ver aca estoy cerca de la san segura asi que solo unos pasos y ya co 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 necesito ir a esa casa corre 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 todavia quedan dos perfecto esta casa esta en zona uy ya lo vi ayuno 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 esta a ese lado esta a ese lado adios tengo miedo lo bueno que esta casa esta en no lo veo no no me avistan ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta esta ahi esta atrás del coche gente nooo 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 ahhh me vio y me por que nooo ahhh esta era es que me vio y me alcanzo a ver adios dios estoy nervioso ok vamos a aqui tengo 26 vamos a darle unas vueltas gente bien nada especial ok perfecto perfecto inventario ok perfecto 4 esta acepta la vamos a ocupar equipamos oh si perfecto vamos al yuki royale gente equipamos perfecto vamos al yuki royale gente perfecto nada interesante ok y pues bueno gente hasta aqui lo vamos a dejar y pues bueno gente espero que les haya gustado la verdad es que estuvo intenso yo fuera de camara voy a mejorar voy a seguir jugando para mejorar y a ver si algún dia llegamos a el primer puesto gente y pues bueno gente espero que les haya gustado denle like suscribanse para los 410 suscriptores que ya falta poco y nos vemos gente hasta la proxima chao chau quiche asi chau 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 officially chau 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 chau